No sé por qué te quiero, será que tengo alma de bolero Tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todo si no te encuentro Digo tu nombre cuando no debo No sé por qué te quiero, si voy a tientas tú vas sin freno Te me apareces en los espejos como una sombra en el cuerpo entero Yo me feliz, no me lo creo Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que un perro Piensa que es libre porque andas suelto, mientras arrastras la suga al cuello Querer como te quiero, no tiene nombre ni documento No tiene madre, no tiene precio Soy hoja seca que arrastra el tiempo, medio feliz en medio del cielo Olé tú, olé tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!